todo el mundo me ha estado preguntando qué pasa con paulina rubio que si estaba embarazada o no yo veo algo muy fuerte por parte de paulina rubio y su esposo jerry yo veo una infidelidad por parte de ella y que próximamente se va a dar a conocer y lamentable situación de que ellos dos se vienen separando pero recuerden que el amor no se acaba nada más se mueve de lugar también todo mundo me estado diciendo que le pasa al barcelona quién va a ganar la copa del rey entre el barcelona y el equipo de sevilla yo veo que viene ganando barcelona por dos o tres goles de diferencia y gana la copa del rey hoy en este mes empezando estos días de cuaresma amigos recuerden que estamos en la revelación divina hay que pedir a dios y a la virgen maría para que cambien todas estas energías negativas se acerca otro sismo para américa del sur así que hay que estar rezando mucho que no veo que va a ser nada grave nada más el puro susto y va a ser a mediaciones de chile así que amigos de chile y de ecuador dios me los bendiga cuídense mucho y vienen cosas muy buenas para los latinos y más para los mexicanos